En el escenario Don Willy Terry, Mario Agüero, Alexandra Graña, Andrea Aguirre, Tatiana Espinosa, Emanuel Soriano. El espectro fatal de la desilusión Lo quieres olvidar, imposiblemente Busca un nuevo querer, no lo puedo encontrar El miedo de ofender a el que tanto amé Aumenta mi pena La flor que vida dio a un pobre corazón Ayer se marchitó En mi grabando está El espectro fatal de la desilusión Lo quieres olvidar, imposiblemente Busca un nuevo querer, no lo puedo encontrar El miedo de ofender a el que tanto amé Aumenta mi pena Mentir a quien te diga Corazón sensible Que un nuevo cariño tendrás Para ti a quien prometa Darte por entero Todo su amorío en verdad Mas si acaso ni llega El sordo lamento De otro ser que vive en pena Escucha sus calles Ábrele tus puertas Que es felicidad Ay, 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 ay Felipe Pinglo Alba Presente en la nueva generación Aplausos